Hola amigos de YouTube, en esta ocasión vamos a reparar los cinturones posteriores de seguridad del Honda Civic 1600 Hatchback Como ven, están bloqueados, no salen, vamos a ver Si, en ninguna dirección salen, ni así, ni así Si no que salen así a poquitos Está bloqueado, no tiene una salida natural, entonces hay que repararlos, ok Entonces, para eso lo que nosotros necesitamos hacer es desarmar esta parte de acá, esta carcasa de acá Para poderlo sacar, y unos tornillitos que hay por acá atrás, ya les muestro Bien, lo primero que tenemos que hacer es deshacernos de estos dos cojines, verdad Pues para quitarlos, para quitar, yo voy a arreglar ambos cinturones porque ambos tienen el mismo asunto Miren que este también anda jodido en la misma proporción Entonces, lo que tengo que hacer es primero Tomar este que es el del lado del pasajero Si, del lado del pasajero Y voy a recoger, en vez de quitar estos taponcitos, levantar el tapón y todo eso Entonces, lo que voy a hacer, es que voy a levantar este pincito que se encuentra aquí No sé que tan fácil sea de... Bueno, aquí está el pin, ¿no es cierto? Y uno lo puede sacar con la mano O con un atornillador, este pincito ¿De acuerdo? Lo ponemos por acá, que no se nos pierda Y lo empujamos, para sacarlo de acá De este hinchazo de acá Nos puede trabar con la cojinería Así, con una telita Y luego se ala así Y queda sueltico Entonces lo echamos Para atrás y queda librecito Y ahora Para quitar este otro Pues, sencillo Se levanta esto Se saca primero de acá De este Hinchazo de acá Eso Y luego se Se ala Y listo el pollo No es sino levantarlo todo Y echarlo en un lugar para que no moleste Ok Bien, entonces ahora analicemos Observemos a ver cuántos tornillos tenemos Tenemos este de acá Este de acá no Si, por acá hay uno Detrás de este hay otro Levantan esta tapita Y hay otro Allá hay eso Pero eso está sueltico ahí Y por allá en la esquina hay otro Y se acabó Eso es lo único que necesitamos Esto no Esto es simplemente para otra cosa Bien Los tornillos son Así de De Phillips O de estrella Y por acá Por este lado Pues si tenemos Que usar una copita ¿No? Una copita 10 No importa Le ponemos la copita 10 Bien amigos Entonces Al ataque Vamos a levantar Esto ¿Qué pasa con el cojín de acá? Pues Pues si les interesa Ahí es donde va la bomba de gasolina Que pretendo cambiársela también Ahora más tarde En otro video se los muestro Pero eso es sencillo Si ven ese tornillo que está ahí Se destornilla Y ellos van enchazadas en este huequito En ese huequito de allá Entonces ustedes simplemente lo sacan Sacan ese cojín Bueno Sigamos Bien Y así va quedando Si observen que también levanté esto Pero Resulta que No se asusten Eso simplemente lo jalan durito Así Que son simplemente unos pincitos Entonces pum Se jalan duro hacia arriba Una vez jalando así Entonces ustedes Tienen que tener cuidado De no ir a Jalar mucho estas guayas Estas son las guayas Para abrir la bodega Y para abrir el tanque de gasolina Ustedes fíjense Y lo van sacando con mucho cuidadito Por acá Por la parte posterior Bien Entonces esto es Lo que necesitamos sacar Este es el sistema El El retractor Del Del Cinturón de seguridad Entonces simplemente Tenemos que sacar Ese tornillo Si Con una llavecita Que llave era esa Por una Eso que llave será Vamos a ver Ahorita la tenía acá Lística Creo que es una 17 Vamos a ver Si es 17 Si es 17 Una llave 17 Ustedes lo abren Y lo sacamos por debajo Y ahí ya vamos a ver Que le vamos a hacer Entonces Después de haber retirado eso Tenemos que retirar esto de acá Esto se encuentra con este Y este tornillito de ahí Pero entonces Si no les sale Ustedes le hacen palanca Con un Atornillador de pala Con este Le hacen palanquita así Para sacarlo Y esto lo sacan Con un poquito de fuerza Entonces He aquí El gallo Del asunto Esta es la otra Apertura La otra Tuerca que tenemos que sacar Esto es una Número 10 Si Y ya la afloje un poquito Pero pues La idea es aflojarla toda Para poder sacar Todo este circuito Entonces Si nosotros Este tren tractor Si Ahí ya ven que está Más sueltico Este tren tractor Lo ven que tiene Este plastiquito Este nunca ha sido tocado Pues entonces Quiere decir Que tienen que romperle El plastiquito Para poder ingresar Hasta este tornillo Y ahí si Si quieren sufrir mucho Usen llave Si no Usen copita Les aconsejo Un racher pequeñito Sigamos Este es el Este es el sistema Este es el retractor Del 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 cinturón de seguridad Posterior Y observen lo que pasa Si observan Que suena un balincito Por adentro Bueno Esto es lo que vamos a arreglar Necesitamos levantar esto Y para esto simplemente Usamos Un atornilladorcito Lo vamos sacando así Con suavidad Con mucho cariño Aquí tienes unos Pincitos ahí Muy delicados Ok Esto es lo que tenemos Entonces Esto es lo que Tal vez está sucio Si Observen que está Suciosísimo Asquerosísimo Y es lo que nos está Permitiendo Que este Mecanismo Baje Si observan Que haga esto Que deje Que deje liberar Si cuando El pierde El El equilibrio Es que Hace esto Entonces lo que vamos a hacer Es limpiar esto Si Limpiarlo un poquitico Este balincito Y Están las Está horrible Esto Lo limpiarlo un poquitico No es cierto Y cuadrarlo otra vez Para que funcione Entonces Vamos a hacer eso Esto es lo que Se supone que Debe hacer Si Antes estaba todo rígido Se me olvidó decirles Cómo sacar esto Pero ahorita que lo vamos a instalar Entonces les muestro Cómo Como es que sale Sale bastante sencillo Si Esto es lo que se supone Que debía hacer Entonces yo lo limpie Y lo limpie con qué Con agüita y jabón En otros carros Pues obviamente va Vas a necesitar Pues Otra clase de desensamble Pero pues En el Honda Es este Esto es lo que se supone Que debe hacer Entonces debe estar librecito Este dientecito Ahora vamos a instalarlo Bien Entonces Volviendo acá Observen la forma Que tienen Si Entonces esta parte Se supone que debe ir Trabando esto Ok Entonces yo voy a meter Esto Estos dientecitos Los voy a meter Por esta ranurita Así Ahí Y luego Empujo Hacia atrás Y ya Si observan Como queda Así miren Para sacarlo Eso hacia arriba Para meterlo Hacia abajo Y ahora volvemos A ensamblar todo Esto debe funcionar Perfectamente Ok Una cosa muy importante Para desarmar esta cartera O sea La del lado del conductor Pues Es más o menos El mismo principio Hay que bajar los tornillos Solamente que se necesitan Unas copitas para allá Para los tornillos de allá Que son copas Y acá Hay un tornillo secreto O sea Cuando quitamos este Quitamos este Hay un tornillo secreto Que se encuentra acá atrás Entonces Si esto no lo soltamos Y le hacemos mucha fuerza Podemos hacer un daño Entonces Muy bien Después les muestro Como termina todo esto Muy bien Entonces Observen Que ya es lisa Fácil Listo Ok Espero les haya servido De todas maneras En la descripción Les dejo El link Para poder comprar Los retractores Del Del cinturón De seguridad Y pues nada Gracias a todos Por verme Y toda la herramienta Que usé Pues Listo Muchas gracias Hasta luego Chao No olviden suscribirse Y calificar Chao No olviden suscribirse Solo No olviden suscribirse